En este video realizaremos lo que es el modelado de esta pieza en SOLIDWORKS y en el siguiente video lo que haremos es el proceso de mecanizado con respecto a esta pieza y anexaremos un video 3 donde podremos ver el proceso ya de mecanizado en la fresa que nosotros tenemos en la institución. Vamos a comenzar, nos vamos a ir aquí a SOLIDWORKS, vamos a crear una nueva pieza, vamos a trabajar en milímetros y este dibujo lo voy a comenzar a realizar en el plano alzado por lo cual voy a generar un nuevo croquis, con la tecla S aparecerán las herramientas rápidas y voy a dibujar lo que sería un rectángulo poniendo en primera instancia una longitud de 100 milímetros y en la dirección Y, en este caso en lugar de 70 voy a poner 80 ya que nosotros físicamente tenemos un bloquecito de madera con el cual vamos a mecanizar que mide 80 milímetros y operaciones voy a darle extruir y en este caso si respetaré el espesor, no habrá ninguna diferencia, el bloque que tenemos es un poquito más grande pero no importa, vamos a dejarlo en 12 milímetros, entonces lo pondremos acá de 12 milímetros vamos a aceptar y ahora sobre esta cara vamos a generar un nuevo croquis y vamos a dibujar esta geometría que será un sobresaliente que tendremos aquí en la pieza vamos a respetar la dimensión que tenemos en la parte inferior de 0 a 8 y tendremos condiciones de simetría de tal manera que en la parte superior quedarán con las mismas dimensiones entonces vamos primero a dibujar esta geometría, vamos a dibujar con línea primero vamos a comenzar con una línea horizontal, una diagonal y vamos a ver, a generar por aquí un arquito sale ahí como que en la otra dirección vamos a regresarnos un poquito más bueno, aquí sale una línea pero pues está generado tangente para no atrasar más el video vamos a dejarlo así pero vamos a eliminarla y vamos a generar una nueva con arco 3 puntos un clic inicial, un clic final y vamos a dejarlo de esta manera ok, entonces vamos a empezar a agregar nuestras relaciones para que quede simétrico entonces yo voy a poner que esta línea con esta línea pues serán iguales también esta línea con esta línea serán iguales vamos a crear aquí que este punto con este punto sean completamente verticales ¿qué más podemos agregar? vamos a darle clic derecho a esta línea vamos a darle que seleccione el punto medio y con el centro del arco que se agregue una relación horizontal vamos a revisar si con estas condiciones ya se comporta de manera simétrica al parecer sí por lo tanto ya podemos agregar nuestras dimensiones vamos a comenzar tenemos 0.5 acá después tenemos lo que sería 50 y 90 vamos a agregar esas entonces con la cota inteligente seleccionamos esta referencia seleccionamos el punto medio será 5 entonces de nueva cuenta de esta arista acá serán 50 y después de esta línea hasta esta de acá serán 90 ok vamos a ver ahora las cotas que hacen referencia a la posición vertical ahora podemos poner esta cota de 8 que será la única para definir la posición entonces aquí de este lado será 8 y de este lado será 16 el doble vamos a poner acá esta acá serán 8 y de esto acá será 16 ya queda completamente definido a excepción del arco que vamos a poner que tiene un radio de 80 ok listo ya queda completamente definido pero lo que necesito es quitar material entonces pues voy a seleccionar esta cara voy a convertir en tirades para que remarque todo el contorno exterior y ahora sí voy a operaciones extrair, excluir corte y vamos a quitar una cierta profundidad que quedó de 6 milímetros vamos a poner acá 6 milímetros y listo ya tenemos ese pequeño sobresaliente vamos a continuar voy a generar un nuevo croquis sobre esta cara y vamos a hacer este corte rectangular que tenemos por aquí podemos observar que está en función de un centro que dice aquí 26 vamos a irnos aquí a Solidworks vamos a buscar la operación de centro de rectángulo ok ahí está vamos a agregar este punto medio de acá clic derecho seleccionamos punto medio y con este puntito también agreguemos una relación horizontal para que quede completamente centrado vamos a revisar las dimensiones 32 y 25 32 en esta zona este es 25 y me falta la posición que habíamos dicho que es de 26 entonces de esta línea hasta este punto vamos a poner aquí 26 ya queda completamente definido vamos a excluir corte los redondeos los vamos a agregar con una operación más y aquí en el plano podemos observar que también es una profundidad de 6 entonces vamos a dejarlo con este valor vamos a darle a aceptar y vamos a agregar los redondeos en este caso con esta herramienta redondeo vamos a revisar son redondeos de 4 cambiamos aquí el valor seleccionamos 1 y aquí salen las opciones rápidas para que todas estas aristas de la cara tengan el mismo valor le vamos a dar a aceptar listo ahora lo que nos faltan son poner estas dos ranuras y los barrenos vamos a hacer la ranura este podemos observar que aquí tengo una cuota de 8.5 voy a seleccionar esta cara voy a generar un nuevo croquis y me voy a ir a mi opción pues de ranura voy a dibujar dos un clic acá otro clic acá muevo el mouse vamos a poner por acá arriba que esté de manera horizontal y vamos a en primera instancia agregar una relación de igualdad porque vienen exactamente lo mismo y también voy a agregar una relación aquí de verticalidad y creo que con eso sería suficiente ah bueno me falta que esta línea también con esta línea de acá sean iguales en longitud ahora si podemos poner lo que serían las dimensiones tenemos una posición de 7 y un diámetro de 8 entonces de aquí para acá serán 7 tenemos un radio perdón es de 8 ok aquí me faltaría la de arriba también este para acá son 7 y me falta la longitud y la posición puedo observar que de aquí de este punto de referencia hasta donde comienza la remora son 81 seleccionamos de aquí para acá 81 y por último la longitud son 93 entonces de acá hasta acá 93 ya queda completamente definido vamos a operaciones excluir corte pero como yo agarré la cara superior entonces por lo tanto tendré que ponerle justamente 8.5 8.5 y cortará prácticamente 2.5 milímetros vamos a darle aceptar y solo me faltan los barrenos que en este caso no lo realizaré en la parte de maquinado pero vamos a hacerlo aquí en el modelo vamos a darle un clic a esta cara vamos a darle clic en asistente para taladro y la opción que nosotros vamos a utilizar para hacer este barreno será la que dice aquí de refrentado vamos a darle un clic aquí y en este caso pues las medidas que nosotros tenemos son estas al parecer no aparece o no representa una medida estandarizada por lo tanto vamos a darle clic aquí donde dice mostrar ajustes de tamaño personalizado donde pondremos en primera instancia el barreno pasado que será un diámetro 8 después en la parte de abajo es el diámetro para que pase la cabeza del tornillo entonces será 10 milímetros y la profundidad es de 1.5 ok 1.5 la condición final será por todo del barreno pasado ok todo bien entonces vamos a posiciones y voy a primera instancia a darle clic a 1 ya para los demás haré una matriz circular y voy a dibujar un círculo aquí de referencia tal que sea coincidente con este barreno ok y este me va a servir para poner la posición de este barreno de estos barrenos entonces tiene de 0 hasta 65 el centro vamos a poner esta dimensión de aquí para acá serán 65 ok por ahí teníamos un diámetro que será de 30 ok 30 me falta agregar la alineación vamos a darle clic derecho seleccionamos punto medio y con este centro esté completamente horizontal y me falta que este puntito que agregamos donde está el tornillo se agregue una relación vertical y ya queda completamente definido ahora sí voy a seleccionar este puntito y me voy a ir aquí a matriz circular de croquis hace siempre con referencia al origen pero le voy a dar clic que lo haga con respecto a este centro y ahora ya que tenemos eso vamos a darle que son 6 entidades 6 copias que necesito y vamos a darle a aceptar y listo ya tenemos los barrenos que se están generando ok y esto sería todo por este video y nos vamos a ver en el siguiente para el proceso de mecanizador de mecanizador